¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Como siempre, agradeciéndoles por que se suscriben y los invito a verme en mi Instagram. ¡El link aquí abajo! Vamos a empezar este Chisme Sumo y pues les comento que la Charly está casi casi a llegar a los 100 millones. Ella celebró con un video por sus 99 millones. Solo te voy a decir una cosa, Charly, que yo necesito que hagas este baile, el baby, baby, uuuh. Por favor, porque si no haces ese baile voy a ir a buscarte para que lo hagas. Perdón, me alteré. Pero yo no soy la única que se alteró, pues aquí en los 99 millones que ella celebró le preguntaron. Pregunta genuina, ¿basta ser de algo especial por los 100 millones o será el mismo subtítulo por centésima vez? Y Charly respondió, algo muy especial. Pues lo necesitamos, ustedes que quieren el renegade, renegade o lo de baby, ustedes eligen. A ver, díganme ustedes, yo quiero el baby pues. Porque por ese video la hicieron conocida, ¿no? Igual, estaban en la calle. Y un papá de Axie se le acercó y le preguntó por algunos proyectos, pero en vez de nombrarle sus proyectos, le nombraba los de Dixie. Y ella como que medio se incomodó. Uh, hey Charly, ¿tienes algún nuevo proyecto que viene? No, no puedo hablar de eso. No, yo solo quiero decir felicidades en el nuevo video de Wiz Khalifa. Eso fue Dixie. Eso fue Dixie. Sí. Espera, yo pensé que era you, Addison y... ¿Dónde están haciendo especiales en el video de la música? Ellos eran extras. Ellos eran extras. Es el video de Dixie. Sí. Es realmente bueno. No puedo confundirlo. Eso es increíble. Yo no sé si lo hacen a propósito como que las confunden porque saben que les incomoda a ella y a sus fans. O porque en verdad no saben quiénes son y no la pueden diferenciar. ¿Qué será? Vamos con un tema un poco triste. Me da pena mucho decirles de que, bueno, Katie Angel le había perdido a su canal porque lo habían hackeado. Acá, le hackeé a mi canal. No tengo ni idea quién fue. Esto es súper grave. Por supuesto, ella pedía ayuda a su equipo de YouTube. La primera vez en cinco años que me pasó algo así, yo le pido por favor a mi equipo de YouTube que me ayude. Ya que es un canal con 14 millones de seguidores, así que obvio YouTube tienes que ayudar. Ahora, cuando uno entra al canal, se ve que dice Brand Account. Aparece Katie Angel, algunos de sus videos y el primer video pues es NASA Life Space Crew. La cosa es de que ella ha salido a decir de que como que el hacker ya no lo tiene, pero que le han borrado todos sus videos. Ok, la buena noticia es que ya el canal no está en manos del hacker. Ya YouTube logró tenerlo nuevamente en sus manos. Ahora, la mala es que el hacker borró todos mis videos musicales. Solamente existe Final Mundo, que fue el último, el más reciente. Pero ella también muestra la captura donde hay menos de un billón de views. O sea, sí le han borrado algo. De verdad me da mucha pena y mucha cólera que la gente haga eso. A ver, ¿qué cree este que ha puesto su nuevo video de la NASA? Que los seguidores de Katie quieren ver su video de una hora y 36 minutos. No lo quieren ver, o sea, vayan a creerse su propio canal. Qué frustración también, pobre Katie. Vamos a seguir con este trío amoroso, la familia, los amigos, ya no sé ya. Pues ellos han hecho un video, ¿no? Estamos hablando de Jimena y los hermanos Martínez. Donde decían las preguntas incómodas para todos sus fans y así para que quede la expectativa. De que qué van a decir, que van a preguntar. Pero las cosas no salieron como ellos quisieron. Porque en una pregunta dicen que si ellos se gustan, pues no. Sobre todo estaban esperando lo de Emilio con Jimena. Y dieron a conocer de que no, no pasa nada. O sea, no. ¿Les gusta a alguien? ¿Tan rápido? A la cámara, no. Sí que ha sido rápido en esa pregunta. Si nos gusta a alguien. A ver, ¿gustar de qué? Atraer. O enamorado. O crush. No, atraer. Es como un crush. Atraer. ¿Cómo dices? ¿Tendría algo con esa persona? Ajá. Yo sí. Yo sí. No se molestaron porque dijeron de que quisieron incomodar a Jimena preguntándole por Oreo. ¿Puede ser que ayer con Oreo? ¡Bio! Entonces ahí sí salieron a defenderla. A decir que ese chip nunca fue real. Que todo fue mentira. Que cómo la hacen incomodarse de esa forma. Que pusieron clips donde ella se veía triste. Que no estaba con ánimos de responder. Hasta dijeron de que los hermanos Martínez querían colgarse en la fama de Jimena. Pero bueno, ahí yo no estoy tan de acuerdo porque cada uno tenía sus fans y cada uno tenía su fama. Y yo recuerdo a los hermanos Martínez creo que salieron en un YouTube Rewind. En fin, la cosa es de que Jimena como siempre, no sé, creo que quiere quedar bien. Tuiteó esto, pues no. Dejen de sacar demasiadas conclusiones. Yo soy muy feliz. Pues chicos, si ella dice que es feliz, uno no puede meterse. Igual los comentarios de este video pues están desactivados. Parece que el hate les llegó. También la desconformidad de lo que estaban diciendo. Pero para ahorrarse los problemas, los desactivaron. Ya que hablamos de tweets, me gustaría abrir como una secuencia de tweets. Comprometedores, ¿no? Como para hablar un poquito del tema. Bueno, la cosa es de que Alex Casa puso. La neta, Domi y Rotsy son los reyes de TikTok. No sé por qué lo puso, pero me imagino que quiere colaborar con ellos. Pero creo que lo vi colaborando con Kevlex. Ya ni entiendo. Un fan le respondió, ¿no? Naim brilla más que tú. Él le puso. Yo te pregunté. Y el fan le dice. No mames, tú brillas más. Solo era para que me respondieras. ¿Por qué hacen eso? O sea, te tiran hate para que le respondas. Buena táctica. Luego sí vinieron otros tweets que nos dejaron. ¿Qué? ¿De quién estará hablando? Fue de Amaranta que dice. Sin duda la persona más falsa que he conocido. Empezando por la voz. Si van a ser malas personas, séanlo. Pero háganlo bien y no se las den de niñas buenas y muy buenas vibras en redes sociales. Por eso tantas personas se han alejado. En fin, buenos días. Claro está que la gente empezó a decir que estaba hablando de Brianda. Además que hay información de que ella dejó de seguir a Lekna y a Brianda. Pero esto es súper raro porque Brianda había salido a decir de que ellos estaban muy bien que siguen siendo amigas. Igual cuando le preguntan a Amaranta qué fue con las 404. Ella no quiere decir nada. Ignora cuando le preguntan sobre Bri. A ver, yo solo quiero que entiendan una cosa. Yo les muestro lo que quiero de mi vida. Lo que les quiero mostrar. Y les cuento lo que les quiero contar. Y de repente si yo no quiero hablar de ciertos temas o de ciertas cosas. No es obligatoriamente que yo tenga que hablar sobre eso. Si fueran amigas diría pues todo bien, no pasa nada. Pero nos damos cuenta que sí pasa algo. Nuestro sexto sentido de chismosa dice que pasa algo. Vamos con nuestra sección que la voy a robar. Porque los tweets de Rod Contreras también dieron mucho de qué hablar. Empezando por, ¿por qué tengo que llorar cada vez que veo este video? Quiero mi vida de antes. No me quiero rendir. Y pues Dome también pone, quiero que estemos bien. ¿Y qué es lo que había pasado? Porque ya dijeron Rod Lipa se acabó, esto se terminó, ya se separaron. La cosa es que le empezaron a llegar comentarios a Rod de que Dome Lipa había dicho de que ella estaba como triste desde que está con Rod. Pero no, nada que ver. Dome Lipa lo aclara junto con Rod. Le voy a echar la culpa a ustedes. Porque él estaba triste porque me mandó un video donde había algo que no es verdad. Y en el video decía que yo estaba triste con él, por estar con él. Y no estoy triste con estar con él, estoy feliz, estoy muy feliz. Por eso él estaba triste. Vamos a ver. Y tú no te debes de poner triste, porque sabes la verdad. Que háganlo pinche y veo que quieran, háganlo, háganlo. Exactamente no pasa nada, chicos. O tal vez se pelean y lo quieren publicar pues en Twitter. Pero así que se vayan a separar, no, para nada. Para amenizar un poco el asunto, Dome nos cuenta por qué usa tanto la paletita, por qué le gusta. ¿Por qué les voy a contar cómo empezó esto? Yo en la secundaria me acuerdo que no nos dejaban pintarnos nada. Y yo me veía de que súper demacrada sin maquillaje. Entonces me compraba paletas California y me las comía y te pintaba la boca roja. Es muy cierto, porque cuando uno estaba en el colegio no te dejaban ni usar la falda arriba de la rodilla. Sin pintarte con brillito. Y tú veías RBD y decías, ¿por qué ellos sin y nosotros no? Nos quedábamos con esa duda, ¿no? Jamás pude utilizar un uniforme igual que los de RBD. Jamás. Vamos con nuestra sección Kuno Papi Kuno Kuto Plak Plak Plak. Ay, no, yo le tengo envidia a Kuno. O sea, acaba de ir a un evento en Miami. Ella conoció a la Talía. Aquí con toda la envidia del mundo, el video. ¡Conocí a Talía! Dijo que gustó. Dijo que you look great, o sea, que me veía increíble. Tipo, estaba yo en shock, no me la creía. Estaba muy nervioso. Y sí, todo fue muy rápido, pero luego me mandó este mensajito. ¡La amo! Aparte, también conoció a muchos más artistas y estaba súper emocionado. Pues sí, acabo de asistir a un evento donde tuve la oportunidad de conocer a varios artistas. Conocí a Huayna y sí, realmente es demasiado guapo y alto en persona y muy, muy simpático. Y aparte tiene muy buenas pampis. ¡Conocí a Talía! La foto está un poco movida porque la verdad es que yo estaba muy nervioso. Conocí a Tiny y a Yandel y los dos son demasiada buena onda. Desde que llegué, se os juro que empecé a temblar cuando vi a Raba Alejandra. Y también conocí a Yandel y ¡guau! ¡Qué hombre! A ver, que alguien me pase el número del manager de Kuno, por favor, que lo necesito. Es para una tarea. Pero como nosotros no nos vamos a olvidar tampoco de la polémica, yo te deseo Kuno todo lo mejor y que sigas triunfando, pero la polémica es lo primero. Entonces yo te voy a decir qué dijo acerca de Samuel y su nuevo novio, pues. ¿Qué piensas de Samuel y usted? Pues la verdad es que, o sea, como siempre lo he dicho y siempre lo dijimos, lo único que queríamos era ser felices. Entonces sé que Samuel se encuentra muy feliz. Entonces por eso pues solamente, digo, a lo mejor no hay como rencor, que es lo que quiero que dejarle muy en claro. Y él lo sabe, o sea, les digo, la última vez que nos vimos convivimos muy bien y conectamos muy bien. Entonces realmente, pues si él es feliz, estoy más que feliz y le deseo lo mejor. Claro, en estos momentos ya no le importa ya, el Kuno está en otro, está con su Santi, está cuidándolo con lo celoso que puede ser. ¿Eres celoso con Santi? O sea, es que es mío, mío de mí para mí. Pero sí, sí lo celo mucho. Es que me encanta. Tampoco seas tan intenso, ¿ah? Porque por eso también se separa la gente, nomás te digo. Vamos con nuestra sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. La cosa está intensa en los Privé. Les voy a contar, resulta de que Marian, Mae, la hermana de Jan, se fueron a hacer TikToks con Nicole y Amaranta. Pues ahí todo tranquilo. Cuando los comentarios empezaron a decir, ¿por qué dejan sola a Darian? ¿Por qué la excluyen? ¿Por qué no están con ella? Se pusieron un poco intensos en los comentarios de las chicas. Y más aún cuando se enteraron de que Darian había estado enferma y que quizás por eso no estaba con las chicas. Y, ¿qué más les iba a decir? Ah, tengo mucha hambre, demasiada. Y ayer, de hecho, me sentía muy mal. No les quise contar, no les dije, pero ayer me sentía demasiado mal que ni siquiera salí de mi cuarto. O sea, de verdad, me sentía muy mal que todos pensaban que no estaba en la casa. Este, literal, casi me desmayo. Empecé a ver de qué estrellitas y me la pasé muy mal. Entonces ahí empezaron a decir, ¿cómo su prima? Bueno, algunos creen que es su hermana, pero es su prima, chicos. Es su prima hermana. No, es su hermana. La deja sola cuando ella la necesita, no la cuida y tantas cosas más. Ah, y también dijeron que se le subió la fama a Marian, pues, ¿no? Ya se volvió un poco tóxico porque tal vez, chicos, Darian no quiso ir. Fue ella la que se quiso quedar tranquila ahí en la casa. Y pues los demás ya habían quedado a hacer TikToks. Y ustedes ya están diciendo que ellas los dejaron de lado. La cosa se empeoró cuando en un comentario de Mae pusieron, ¿soy la única que extraña a Nicole con Jan? Y Mae le puso like. Y pues la verdad, chicos, o sea, yo no creo que Darian y Mae se lleven mal. Yo creo que se llevan súper bien. Pero creo que Mae tiene mucho más confianza con Nicole porque la conoce desde antes, muchos más años atrás, mucho más tiempo atrás. Y todos pueden ser amigos de todos, ¿no? ¿Cuál es el rollo? Aparte que Darian estaba súper feliz haciendo sus live por Twitch junto con Jan. Y encima bromeándose con los fans porque decían que estaba embarazada. ¡Uy! Todos están diciendo que estoy embarazada. ¡Ay! Yo también estaban diciendo que yo estaba embarazada. Muchachos, yo me ligué las trompas. Yo me ligué las trompas. Ya no puedo quedar embarazada. ¡Ay, no! ¡Preñada! ¡Ay, no! ¡Preñada! ¿Qué otras palabras se saben? Una vez se hagan la Bendy. Ya se viene la doble Bendy. Bendy. ¡No! Para amenizar un poco el asunto, pues en estos tiempos que estaba pasando Nicole con Amaranta, hicieron ese TikTok de los gustos y preferencias y pues ahí pusieron de que a Amaranta le gustan los rubios y todo. Pero, pero Ralf tiene el cabello castaño. Entonces Ralf puso, me voy a pintar el cabello rubio y tatuarme y voy a ser malo y ahora tengo 15 Addis. ¿Qué son Addis? Pero Nicole se había equivocado en los letreros. Puse mal los letreros. Nicole, casi acabas con el chip de Amaranta y Ralf. Tengo más cuidado para la próxima. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Las cosas están tranquilas en TikTok y está bien porque ya viene la Navidad, así que tenemos que estar con buenas vibras. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se viene una polémica más fuerte este año antes de terminarlo? O ya todo se queda para el otro. Porque este 2020 me tiene agotada, la verdad. No se olviden que tengo Instagram, me pueden ir a seguir. Y pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.